Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Araraz para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Araraz tal como mi nombre donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube así que los espero y se suscriben gratis. Bueno, estamos en época electoral y lo que menos podía pasar es que el ex secretario de defensa del presidente Donald Trump, Mark T. Spear, hiciera revelaciones tremendas en su libro y más que nada dedicadas a México. Secret Oat es el título de la obra y toda la prensa americana está hablando esta noche sobre el contenido de la obra, ya que Secret Oat mantiene la versión de que el presidente Trump quería hacer un bombardeo quirúrgico en los laboratorios y en las centrales de los carteles de los carteles de la droga, que ya la DEA tenía perfectamente ubicados con señales de satélite. Habían contratado personas, principalmente gente especializada, que en las borracheras, o ahí ustedes saben que les inyectaban chips a los narcos para salir de la ubicación o ponían track devices escondidos en los vehículos para llegar a las locaciones donde estos narcos producen sus drogas, donde se reúnen, donde duermen, etc. Y pues no faltaba más. Spear dice ya oficialmente en su libro Sacred Oats, que significa juramento sagrado, que la idea fue considerada de cierta manera un poco descabellada por la reacción internacional. Sin embargo, al presidente Trump no le importaba en ese momento. Él oye y hasta eso. Espero lo justifica, dice que el presidente Trump, pese a que respeta a México, según él, pues lo que quería hacer era ayudar a limpiar un poco de tanto cartel que ha proliferado en México, que ya está tan fuera de control. Todo el mundo lo sabemos. Entonces, la otra reacción era que un asesor dijo hay que poner 250 mil soldados en la frontera, porque la idea podría ser, bueno, destruyemos los carteles, los carteles se dejan venir a la frontera y vamos a contenernos. Ninguna de las dos ideas se pudo consumar, sin embargo, fueron oficiales. Y esta noche, todos los medios en inglés están hablando de la historia de esta manera. Les voy a poner el video de CBS News para que todos ustedes escuchen de propia voz de Spare qué es lo que se planeaba. Les voy a poner el video de Spare de México. ¿Shoot misiles en México para qué? Le voy a poner el cartel. Y nos hubiera un debate en el que se hubiera un privado de discusión, y le diría, me entiendo el motivo, porque él estaba muy serio en el de las drogas en América. Yo entiendo eso, todo lo entiendo. Pero yo explico a él, no podemos hacer eso. Lo que viola el gobierno de la ley, lo que sería terrible para nuestros vecinos en el norte. Lo que afecta a nosotros en tantas maneras, ¿por qué hacer esto? You politely pushed back on the idea. Did President Trump really say no one would know it was us? Yes. Yes, he said that, and I just thought it was fanciful, right? Because of course it would be us. I was reluctant to tell this story because I thought people won't believe this, that they'll think I'm just making it up, and folks in Trump's orbit will dispute it. And then I was having dinner after the election in 2020 with a fellow cabinet member. And he said to me, he goes, you know, remember that time when President Trump suggested you shoot missiles into Mexico? And I said to him, you heard that? He goes, oh, yeah, I couldn't believe it. I couldn't believe how well you managed and talked him down from that. And at that moment, I knew I got to write the story because I at least have one witness who will verify that this really did happen. CBS News reached out to President Trump in a statement he told us, no comment. You can see more of our interview with former Defense Secretary Mark Esper that Sunday night on 60 Minutes. Bueno, pues así de claro, es, si es, Nora O'Donnell, la presentadora de CBS, que les agradezco que me permiten usar el segmento antes de que ellos salieron al aire, lo confirma. Ellos llamaron a la oficina del presidente de Trump y contestaron de manera oficial, no comments, no hay comentarios al respecto. Pero sí, Esper confirma todos los detalles. Y él dice que en una ocasión salió a cenar con un miembro del gabinete. Y que él dijo, hey, ¿te acuerdas cuando el presidente de Trump quería bombardear los carteles, los laboratorios de los carteles de la droga en México? Y fue cuando él se dijo, hoy hay testigos, creo que debo de escribir algo al respecto para aclararlo y no se malinterprete. Entonces, es ahí donde sale esta versión de la entrevista que el New York Times está publicando el libro Sacred Oats, que pues ha de tener detalles bastantes interesantes. Imagínense, un secretario de defensa hablando de las ideas y las órdenes que daba Donald Trump, que mucha gente dice, wow, en cierta manera muy decidido, tan decidido que pudiese resultar peligroso. Y otros dicen que esta es una campaña del Partido Democrata, porque el presidente Trump está endorzando, está apoyando a una gran cantidad de candidatos republicanos, a gobernadoras, senadores, perdón, no hay elección de senadores, a gobernadores y consejos distritales para los estados. Entonces, vamos a ver en qué termina esta historia y les mantendré informado. También ya se habrán enterado, explotó un hotel legendario en el centro de La Habana, Cuba. ¿Hay una serie de informaciones al respecto? No. El hotel estaba abandonado, le estaban dando mantenimiento y fue una fuga de gas. El presidente López Obrador no se iba a quedar en ese hotel, porque básicamente él dentro de su fila no tenía programado nada. De hecho, ahorita está en Guatemala y se va de allí a otro país centroamericano y luego ya vuela al calibre. Pero la gente empieza a hacer sus especulaciones, empieza a hacer sus comentarios. Pero me piden mucho que en el programa con Gilberto Lozano no salió el audio de la llegada de Andrés Manuel a lo que es la inauguración de un estadio y un juego de béisbol. Se los pongo nuevamente al final, nos disculpamos por la palabrería ofensiva que sale. Nosotros no hicimos el video, pero la gente lo quiere ver y lo quiere escuchar. Veanlo adelante, se los tenemos a continuación. Y muchas gracias y buenas noches. Nos vemos y nos escuchamos mañana. ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. ¡Fuera!